¡Combate! Que no sé qué, qué va a hacer aquí, allá. Mañana en la matina es naranja. Lo que va a hacer es poner, le va a dar diversión a su equipo y a lo mejor con esa diversión pueden lograr la victoria. Chicos, chicos de recuerdo. Va a cantar como pasito. Es Laila que va a traer a los Teletubbies, a Barney. A Laila le encanta Dora, la exploradora, y no le gusta. Barney no le gusta, Dora. Entonces va a venir con sus maletas repletas de cosas para animar la noche y darle aliento a su equipo. No es por nada, pues la niña, la otra vez yo la vi que se compró. Llega con su mochilita y saca así un cuadrado y cuando yo digo, Armando Pulseras de Lina, me dice, muchachos, las hice para todos, dice. Esta semana las pongo como adornos, me dice, para el equipo. Y ya me está contando que me va a pintar la cara mañana. ¡Oh, Dios! Y lo de las caritas fue una idea loca porque me nació, me gusta esa idea y siempre tengo esas cosas en mente. Y ya, porque si todo es una colita, es chévere. Espero que Laila mañana haga un buen papel de líder para que quizás el equipo vea que es buena y la puedan elegir. Porque falta poco para las elecciones. Porque falta poco para las elecciones. Lailazo, hay que ver la mañana qué tal, qué tal, perdón, Laila. Laila, qué tal se desempeña. La mañana va a ser el día de combate, la fiesta, la party. La party. Aprovecha, aprovecha, aprovecha el momento, disfruta el momento. Aparte de las bromitas y de las cosas que le quieras meter al equipo, también ponle mucho empeño. Puede que sorprenda y haga bien su papel de líder. Y puede que deje a todos con la boca abierta y lo haga muy bien mañana. Sí me voy a concentrar bastante, sí quiero estar súper metida en el papel de líder. Porque desde un comienzo yo dije que quería ser líder, entonces no quiero quedar mal mañana. Al menos, al menos por un día, quiero hacer un buen papel. Quiero que los chicos confíen en mí y espero ganar mañana para no quedar mal. ¡Ay, ay, ay, señores! ¿Qué es lo que está pasando en combate? Buenas noches, Ecuador. Bienvenidos al mejor programa. Con no tan buena cara arrancamos esta noche, combate. Llegó el día, el mayor día en la vida de Laila. Esa noche Laila es la líder del equipo Naranja. Muy buenas noches. Pero veo que por lo menos su plan ha de motivarlos como que no ha resultado del todo. Los veo todavía con caras largas, señor Lavoz. ¿Usted qué opina? Doménica, ¿cómo están? Muy buenas noches, Heredia. País, buenas noches. La verdad que se los ven muy bien, se los ven muy bien. Señor Lavoz, nosotros estamos asustados. De hecho con Doménica estamos por acá porque usted pidió que quería cualquier cosita. Yo no me voy a dejar pintar la cara de esa manera. Yo pedí un alguito porque yo me imaginé un algodón de azúcar, un canguil. ¿Qué? ¿Qué sí trajo? A ver, vaya, vaya, vaya. Doménica, es la culpable. ¿Qué nos ha traído Laila esta noche también a nosotros? Si es algo de comer, aceptamos, compañero. Claro, si es algo de comer... No me voy a estar pintando ya ahorita la cara. Pobre Naranja, yo no sé cómo... Es más, creo que los Naranjas se sienten avergonzosos. ¿Qué es eso? Dijimos que era algo de comer. No sé cómo ni la etiqueta. ¿Cuándo le costó esto? Oye, cariño. A ver, espérame una chica, Laila. ¿Tú quieres que yo quede como la gran cachuda del país? ¡Eso! No, no, no es cachuda, compañera. Eso es... Una viking. Ah, o sea, viking con uno y además de viking con dos. Oye, no, yo me parezco al de los X-menos. ¿Cómo se llama? Al... Maneto, ¿verdad? Oh, que me interesas. Bueno, quita, que se ha dicho que muy, compañera. No nos vemos. Estamos preciosos. Estamos como para buscar un fotógrafo y como para tomar las otras fotos. No diga eso. Mire lo que estoy diciendo. Mire para allá, mire para allá. ¿Y qué es eso? ¿Qué está pasando en combate? Esto es tan instantáneo que uno habla de fotos y es mi idea. Huevoman está organizando una toma, una fotografía. Algo... Oye, pero... Pero nos llevamos a la foto. No, 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 no. A ver, a ver, venga para la foto. Sí, huevoman, no. Quiero, no nos podemos meter. Ah, ya, nosotros dos, sí, perfecto. A ver, huevoman. A ver, a ver, a ver. Ahora cada hombre fotógrafo también. Oye, pero... No, huevoman. Es que el ojo no sabe para dónde le apunta. Cuidado, nos va a tomar mala foto. Y mire que... Ya está. Ya está. ¿Qué? Salgan todos. Ahora los naranjas. Ay... Nunca me imaginé tomarme una foto así en pleno Parque Centenario. La verdad es que jamás me imaginé. Compañera, no se vayan. Ah, ya, ya, huevoman. A ver, falta con los naranjas. Oye, yo no sé qué está sucediendo. Compañera, esto pega como para el selfie también, ¿ah? Jessica, ponga se pila. Ahí está. Pero, ¿por qué esa ropa? Ya. ¿Y a qué va a hacer, huevoman? Listo, listo. Pero avise. Tres, dos, uno. Eso es todo. Ya estamos. Huevoman. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Me va a sacar el gorro? ¿Para qué? ¿Ah, me saco lo mejor? Ah, la foto sin el gorro. Es verdad que la idea me pone ese gorro fake. Pero el tremendo organizador es que tenemos aquí, huevoman. A ver, director. Tiene ahora, ahora es diseñador. Ahora es fotógrafo. Hay que hacerle caso. Yo me puedo trapar el caballo. Eh, pero lo que pasa es que el caballo. El caballo llama. Mira, un animal muy noble. Tiene que ser padre. Yo soy conmigo fiel. Ya, ahí. Mira, vente, vente un ratito, vente un ratito. Ya le arrepiáis con tan rápido. Aquí está la foto de Jorge. Ya está. Es justo porque... Acércate, yañito. Yañito, dale. Venga, venga, venga. Venga, venga. Oiga, venga. Venga, venga. Aquí está, aquí está. Esto me parece con los de Pasión de Gavilanes, más o menos. Igual, ahí está. Ya está. Es tan rápido. Es un tan tan tanio esto, Jorge. Vuelves a decir, muy intención, mi color, pero no más te hayas. Ay, ya, no, ya. Se están burlando. Muchas gracias, huevoman, muchas gracias, muchas gracias. A ver, eso. A ver, dice... Ah, ahora tiene fans, tú. Huevoman quiere mandar un saludo. ¿Qué artista quieres? Un saludo para Bruno Andrés Mora. Seis añitos. Fan de huevoman. Ojo, que es fan de huevoman. ¿Sabe qué? Yo no voy a seguir con esto. Vamos a mejorar la mentira. Y dice que voy a ir a su matinella el día sábado. ¿Sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor de todo? ¿Qué es lo peor de todo? Que me luce el sombrero. A mí como que no sé. No me parece mucho esto de aquí, pero está bien. Bueno, chicos, vamos a poner de orden al tema porque comienza la competencia y necesitamos a las dos personas que esta noche van a estar en las bicicletas estáticas a las dos horas del programa. Así que véngase. Mi querida Gómez, en esta ocasión, en este cuarto día de resistencia extrema aquí con las bicicletas, hemos decidido aumentarle... ¿Qué le puedo decir? La complejidad de este reto. Y vamos a empezar con lo más fuerte. En la velocidad más fuerte. Exacto. Bien, bien. Entonces vamos como que de más a menos. A menos, claro. Y de esta manera vamos a ver quién resiste. Bueno, ¿quiénes son los valientes entonces de esta noche? ¿Quién viene del equipo azul y del equipo... ¿Viene Pepe Tola? Pepe Tola. Pepe, ¿cómo que no puedes jugar? Entonces, coja a otra persona. Por la espalda. Ah, ya. Bueno, que venga otro, pues. Oiga, la una dice que porque la uña, la otra es que porque el celo, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos. El ciflo. Todo bien, todo bien, muchachos. Todo bien. Del equipo azul, venga. Del equipo azul, ¿quién viene? T.T. T.T. Ahí va T.T. Monta la bicicleta, T.T. Caliente, caliente. Dos de hermosas horas se van a acompañar en esa bicicleta y esto arranca a la puesta de tres. Uno. Dos. Tres. Arrancamos, chicos. Vamos, T.T. Debe empezar. Oiga, careca. Así es, vamos. Dele, que sí puede. Dale, dale. Dele, que sí puede. Dele, que sí puede. Yo la acabo de probar y pude. Si yo puedo, usted puede. Es para adelante. Es para adelante. La betabel va para atrás. Betabel. Betabel. Bájese, T.T. Bájese, T.T. Bájese, T.T. Yo le voy a decir algo. Al momento que iniciamos el programa, lo probamos con Wally. Y para los dos... Ahí está, mire. Se puede. Lo que pasa es que la niña, a propósito, hace como que está duro para que se la ponga más a Wally. Pero, es más, Doménica, si no tuviese con falda, pudiera. ¿Sabe qué? Tiene una penalización porque el otro ya arrancó. Y si no, usted puede pasar. Peor aún para el equipo azul. Así es. Y nosotros vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con más de Compatio. Eso recién arranca, Bobán, hoy de fotógrafo. Cinco minutos menos de T.T. Para que la chica lo mueva bien loquísimo. Turísimo, riquísimo, dale apretadísimo. Mueve ese body que lo tiene bien buenísimo. Es una canción que se hizo rapidísimo. Para que combate.